Música Durante esta reunión vamos a contar con la opinión de muchos de los expresidentes, miembros de las directivas anteriores de la sociedad que fueron construyéndola hasta lo que es hoy día y que nos van a contar acerca del rol que la sociedad hoy día tiene frente al Estado chileno, frente a las agencias de financiamiento, a las empresas, a las universidades y cómo los científicos podemos trabajar juntos para enfrentar los desafíos que vienen científicamente y socialmente para nuestro país en el futuro. La sociedad científica en general y la sociedad de biología celular en particular tienen un papel importante en brindar un marco de representatividad para los cultores de la disciplina. Es muy importante que la sociedad vea que este es un grupo organizado de personas y en ese sentido yo creo que las sociedades científicas han sido hasta ahora instrumentos poco ocupados en general por el Estado. Música La relación de la sociedad de biología celular de Chile con CONESIT yo la podría dir en dos partes. Una es el apoyo que FONDESIT ha entregado a los miembros de la comunidad científica ya que esta es un área que ha tenido un desarrollo importante en la investigación en Chile y la mayor parte de sus miembros tienen proyectos FONDESIT que permiten desarrollar biología celular en Chile. Por otro lado está el apoyo que CONESIT ha entregado a la sociedad a través de becas de asistencia de estudiantes a esta reunión en el cual la mayor parte de sus estudiantes tienen financiamiento de CONESIT. Música A través de los años la sociedad de biología celular de Chile ha servido de punto de encuentro para muchos estudiantes de doctorado que están en pleno periodo de formación científica. Eso significa que es una oportunidad en la cual ellos pueden venir, confrontar sus trabajos con sus colegas, presentar sus resultados, discutir esto dentro de un contexto científico riguroso y ir adquiriendo experiencia en lo que es comunicar resultados adecuadamente desde el punto de vista científico y además conocer el trabajo de sus colegas. De forma adicional, una de las modalidades que este congreso ofrece para los estudiantes es la posibilidad de presentar su trabajo de forma oral. Es una circunstancia que rara vez se ofrece en muchos congresos internacionales, especialmente a los estudiantes y en estas circunstancias permite que ellos presenten sus resultados dentro de un lapso de tiempo adecuado. En los últimos años se ha implementado que estas presentaciones sean en inglés, lo cual le agrega un grado de dificultad mayor, pero también pone en la situación a los estudiantes de comunicar sus resultados como se comunica internacionalmente, que es en el idioma inglés. La sociedad ha crecido, la sociedad se ha desarrollado, ha sido un muy buen lugar para acoger distintos tipos de iniciativas, etc. En segundo lugar, yo diría que como biología celular ahora como tema, sin lugar a dudas los avances deben estar enfocados hacia biomedicina. Y el tercer tema diría yo que es importante es biotecnología, o sea usar biología celular y el conocimiento generado de eso para poderlo aplicar y que eso redunda en una mejor calidad de vida de toda la gente. Hay algunos investigadores aquí en Chile que están haciendo cosas muy interesantes en el área biomédica. Hay un área ahí que todavía está en pañales, por así decirlo, y que podría ser importante tanto para las universidades como para los grupos de investigación. En el área de la biología, la tradición siempre ha sido dedicarse más a la cosa más fundamental y sin pensar mucho en las aplicaciones. Yo creo que si en el momento que se empiecen a dar beneficios, que se empiecen a ver que estas cosas sirven para algo a la sociedad y les sirven al investigador y a la universidad, se van a empezar a generar nuevos proyectos que van en ese sentido. El conocimiento de cómo funcionan las células nos permite acercarnos a los mecanismos de enfermedad, la diabetes, por ejemplo, la aterosquerosis. Han habido grandes aportes desde el área de la biología celular. Prácticamente todos los medicamentos que conocemos, que se usan en clínica, tratan de bloquear alguna función de la célula o restablecerla. La reunión de la Sociedad de Biología Celular de Chile contempla tres objetivos principales. El primero es generar un lugar de encuentro entre los miembros de la sociedad quienes intercambian los conocimientos que se han generado durante el año. También tenemos como motivación importante la relación con los estudiantes con un carácter fuertemente formativo. Y finalmente tenemos una actividad muy interesante e importante para nosotros, que es la relación con estudiantes escolares quienes realizan talleres dirigidos por profesores, que son parte de nuestra sociedad, con el propósito de motivar a los estudiantes que pertenecen a colegios de esta región para que se vayan involucrando en el trabajo que realizan los científicos de nuestro país. La misión de la Sociedad de Biología Celular de Chile, y dada que la organización de esta sociedad viene de las bases, es una institución creada por los propios científicos, es que la sociedad se transforma en la cara visible ante el resto de la sociedad. Nosotros tenemos una tarea hacia el resto de la sociedad que es muy difícil de lograr a través de los esfuerzos individuales y mucho mejor se logra a través de los esfuerzos de este grupo colectivo. ¡Gracias!